Buenas noches, buenas noches a todos nuestros... nuestro... bueno, a nuestro público, a los televidentes, imagino que también sirven, ¿no? por tele, por distancia. El día de hoy vamos a continuar con nuestros asedios a las teorías del humor, la tercera versión, bien, y vamos a ver... perdón, es la tercera transmisión acerca de las teorías del humor y en este caso vamos a seguir viendo el tema, bueno, vamos a seguir analizando el libro La Risa, de Henry Bergson, nuevamente la conferencia estará a cargo de, bueno, de uno de los fundadores de Anabasis, Pablo Pialli, él es licenciado en literatura por la Universidad Federico Villarreal y magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ha publicado ya un libro que se llama Contando el Chiste, que es también un análisis de la obra, una de las comedias de Leonidas Giroga. Entonces, los dejo con Pablo, al final vamos a leer las preguntas que pudieran surgir durante la transmisión y vamos a comentar un par de... vamos a hacer un par de preguntas y un par de comentarios que puedan aparecer. Bien, adelante Pablo. Bien, gracias Renato. Hola a todos los que nos estén viendo, bienvenidos a la tercera sesión de las charlas acerca de las teorías del humor. En la sesión pasada tratamos acerca del primer ensayo del libro La Risa, de Henry Bergson. Entonces, a continuación, lo que toca es proseguir con el siguiente. Este segundo ensayo de Bergson se titula De lo cómico de situación y lo cómico verbal. Comienza entonces por lo cómico de situación y sigue el siguiente razonamiento. En primer lugar, Bergson afirma que el teatro es al mismo tiempo un aumento y una reducción de la vida. De tal manera que la comedia, más que la vida real, será un lugar en donde podremos investigar lo cómico de situación. Esta es una idea muy interesante y con la cual me encuentro muy de acuerdo. Y también con ella concuerdan muchos autores. Y es que lo cómico de la vida y lo cómico del arte son exactamente lo mismo. Pero lo que sucede es que en el arte, por el trabajo de composición que tiene, es un mejor objeto de estudio. En él pueden apreciarse más claramente las evidencias del humor, sus partes y sus formas. Ahora bien, después de que da este primer paso en su razonamiento, en el que Bergson afirma entonces que el teatro es un aumento y una reducción de la vida, pasa a su siguiente idea. La cual es que quizás sea conveniente remontarse a una mayor simplificación y recordar los juegos de la infancia. Y en este punto se pregunta por la historia de los sentimientos en la biografía de una persona. Dice, ¿Qué subsistiría de muchas de nuestras emociones si las redujésemos a lo que tienen de estrictamente sentimental, si las despojásemos de todo lo que en ellas es un verdadero recuerdo? ¿Quién sabe si a partir de cierta edad no nos hacemos incompatibles con la alegría franca y nueva, y si las dulces satisfacciones del hombre maduro pueden ser otra cosa que sentimientos redivivos de la infancia? Brisa fragante que nos envía en ráfagas a cada momento más raras, un pasado cada vez más remoto. Esta es la cita de Bergson. Entonces, si seguimos la lógica del autor, sería algo como lo siguiente. Diría, 1. La comedia es un juego que imita la vida y en donde es más fácil estudiar lo cómico. 2. Los sentimientos de los seres humanos tienen una historia y comienzan en la infancia, hasta el punto que no sabemos si lo que sentimos después no es más que un recuerdo de sensaciones pasadas. Y concluye entonces con su tercer punto, que es que, de alguna manera, los juegos de los niños, los antoches movidos por hilos, deben ser simplificaciones de aquello que nos hace reír posteriormente en la comedia. De tal forma que, estudiando estos juguetes, pueden esclarecerse muchos de los puntos que después se manifestarán como lo cómico en la vida y en el arte. 3. Entonces, antes de comenzar a analizar el primer juguete, Bergson dicta la siguiente ley para las situaciones bodevilescas en general. Dice, 4. Es cómico todo arreglo de hechos y acontecimientos que, encajados unos en otros, den la ilusión de la vida y la sensación clara de un ensueño mecánico. 5. Bien. Esta ley se explicará conforme se analicen los juguetes, el primero de los cuales es el diablillo de resorte. Este es un jueguito muy común en dibujos y en películas. Es como una caja en donde hay un muñeco con un resorte. Lo comprimes dentro y luego, moviendo una palanquita, eventualmente el muñeco salta, ¿no? Y esto hace reír al niño. En principio, dice Bergson, esta diversión se debe al conflicto de dos terquedades. Una de ellas mecánica, que es la que al final gana. Ahora, podemos suponer que se refiere a la terquedad del niño de volver a meter el muñeco en la caja y la terquedad del resorte de oponérsele. Ahora, imaginemos una escena en la que dos personajes conversan y de repente aparece detrás de ellos un policía que intenta prenderlos. Y uno de estos personajes simplemente golpea con un palo en la cabeza al policía y este se desploma. Siguen conversando por un rato, el policía se levanta, molesto, tratando de arrestarlos de nuevo y un golpe exactamente igual lo hace caer. Siguen conversando, termina la conversación y cuando los personajes están saliendo el policía se levanta desconcertado y, como quien no quiere la cosa, le vuelven a dar otro palazo y el policía se cae y ellos se van. Una escena de este tipo es graciosa en la misma forma en la que lo es el diablillo del resorte. Dos terquedades, la de volver a levantarse del policía y la de pegarle con un palo, se enfrentan y gana aquella que parece más mecánica, que es donde se encuentra lo gracioso. Está en ese movimiento como de autómata, siempre igual de pegar con el palo y lograr que el policía se desplome. Ahí es donde está lo cómico. Ahora bien, ese ejemplo existiría en el plano físico. Bergson además nos pide que imaginemos algo que él llama un resorte moral. Este sería alguna especie de fuerza dentro de la personalidad que lleva al personaje a realizar una acción mecánica. El mejor de los ejemplos que pone Bergson es uno que es exactamente igual a un sketch de Monty Python. El hombre que es alternativamente amable y maleducado. Es normal en la vida que uno se esfuerce, digamos, por ser amable en todo momento. Y no es extraño que haya una disputa interna sobre cómo actuar en determinado caso. Todos estamos, digamos, en esta oscilación preguntándonos cómo debemos comportarnos. Por ello, no será realmente gracioso que una persona a veces sea amable y otras maleducada, sino que esta flexibilidad es perfectamente compatible con la idea que tenemos de un ser humano. Lo gracioso en el caso del sketch de Monty Python y del ejemplo de Bergson es que ambas conductas aparezcan en la misma persona con completa rigidez. El hombre, en el sketch, que es un vendedor, alterna entre un perfecto servicio al cliente y una serie de insultos con cada diálogo. Pueden ver este sketch en YouTube si lo buscan como alternatively rude and polite. Entonces, en este caso tenemos un resorte moral que lleva a la persona a actuar automáticamente, con rigidez. Entonces, hemos insertado en el comportamiento del ser humano algo similar al diablío del resorte. Y lo esencial de esta imagen para Bergson sería la repetición. La repetición en el juguete, que entra en la caja y salta solo para volver a entrar, etc. Y en el caso del policía, por ejemplo, la repetición del golpe que tiene los mismos efectos, el caer del policía. Y en el caso del hombre, que es alternativamente amable y grosero, esto se muestra como la confusión del cliente ante un vendedor que continuamente alterna en este patrón. Es decir, repite un proceso mecánico en su cambio de actitud, que sería el resorte moral. El segundo juguete que analiza Bergson es el del fantoche de hilos. Básicamente, está hablando de estas marionetas pequeñas que se mueven con hilos y con las cuales juegan los niños. La idea general de Bergson es que en la comedia sucede exactamente lo mismo cuando un personaje, generalmente un pillo, juega con los otros dentro de sus planes. Teja redes de tal manera que el otro personaje es como un muñeco movido por hilos. Imaginemos, por ejemplo, a una mujer que está tratando de proteger a su amante. Y justo cuando el marido está por abrir el closet, grita que hay una rada. El marido va, pero no ve ninguna rata y ella comienza a dirigirlo, busca debajo de la cama, quizás estará detrás del televisor, etc. Y el marido busca por toda la habitación, mueve los muebles y así. Mientras tanto, el amante recupera su ropa y se escapa por la puerta. Se me viene a la cabeza, y esto es algo que no he comprobado, pero que quizás quienes escuchan puedan imaginar que eso sucede, una escena de Bugs Bunny y Elmer Gruñón. Imaginemos que Elmer está cazando a Bugs Bunny y de repente el conejo entra en una cabaña. Cuando Elmer lo sigue dentro, está dispuesto a dispararle, pero inmediatamente Bugs Bunny, ya vestido de mujer, le quita el sombrero, le quita la escopeta, lo empuja a un sofá, le quita los zapatos, le pone pantuflas, le da un beso en la mejilla y se va a preparar la cena. En todo este proceso, está manejando a Elmer de un lado para otro, hasta el punto en el que Elmer simplemente acepta esta nueva realidad y se relaja en el sillón con su pipa. Entonces mira a Bugs Bunny, su mujer, y sonríe. Hasta que ve ese aspecto que es la colita del conejo asomándose debajo de la falda, y ahí es cuando se da cuenta que ha sido engañado y recupera lo que estaba haciendo. Bien, esta forma en la que un personaje, generalmente un pillo, mueve a otro, lo manipula a su voluntad, sería una extensión del juego infantil del fantoche de hilos. Al menos esta es la postura de Bershon, ¿no? Por último, en esta parte, Bershon analiza la bola de nieve. La bola de nieve comienza pequeña, pero conforme va rodando colina abajo, se hace más y más grande. La misma forma, al menos a nivel abstracto, como esquema, tendría el castillo de naipes, que al sacar uno se desploma todo parte por parte. Una forma de algo que comienza siendo pequeño, pero que por una serie de causas y efectos termina creciendo desproporcionalmente. Es muy común en la comedia. Bergson pone el ejemplo de una imagen en donde se ve que esto ha sucedido. Se ve que un hombre entra a un bar y, sin querer, empuja a una mujer, que derrama una taza de té sobre un señor respetable, que se resbala contra la vidriera, los vidrios caen en la calle sobre la cabeza de un policía, quien llama a los demás policías y pone en movimiento entonces a varios escuadrones. Un pequeño empujón, al entrar a un bar, ha creado un problema fuera de toda proporcionalidad. Ha movilizado a toda la policía de la ciudad. Bien. Una de las formas en que se manifiesta este efecto de la bola de nieve, según Bergson, es en aquellas comedias que ponen especial importancia en un objeto pequeño, alrededor del cual se mueve toda la trama. Por ejemplo, hay una carta que un personaje intenta robar, pero esta siempre se encuentra fuera de su alcance, y cambia de manos constantemente. En este punto, Bergson propone que el efecto será más cómico si es reversible. En ese caso, reversible significa que, por una serie de causas y efectos, el objeto vuelve a su lugar inicial. Imaginemos, por ejemplo, un dibujo animado, en donde a alguien le dejen cuidando un bebé. Normalmente sería a una mascota que no puede hablar, por ejemplo un perro. Entonces, cuando no hay nadie más viendo, el bebé sale por la ventana, y cae a varios pisos, hasta un trampolín, después en un camión que transporta colchones, etcétera, etcétera. Mientras, el perro lo intenta seguir para salvarlo. Por una serie de coincidencias, al bebé no le sucede nada, sino que todo el daño y todos los malos ratos los pasa el perro. Que al final nunca llega a alcanzarlo, sino que, por una especie de movimientos casi al azar, el bebé regresa exactamente a la ciguita en donde estaba sentado al comienzo. Y lo cómico, en ese caso, se redobla así cuando vuelve el dueño, ve al perro, mojado, etcétera, y lo recrimina. En este caso, entonces, el objeto problema, que es el niño, ha dado toda una vuelta, causando estragos, y ha retornado a su punto inicial. Eso es a lo que Bergson llama la reversibilidad. Y no entonces a los problemas que haya provocado, porque los problemas no necesariamente son reversibles. A continuación, es interesante aquello que planteó Bergson sobre este efecto de bola de nieve en la comedia. El autor dice que es muy tentador definir la comedia de esta manera, como lo que él llama reversibilidad, es decir, como un esfuerzo que se resuelve en nada. Así es como lo definen Spencer y Kant. Sin embargo, y aquí es donde Bergson adiciente, podría definírsela exactamente al revés. Digamos, no como un gran esfuerzo, una gran causa, que se resuelve en nada, un efecto pequeño, sino como un pequeño esfuerzo, una pequeña causa, que origina una gran consecuencia, un efecto grande. En el primer caso, tendríamos el ejemplo del atleta que se prepara, se estira, calienta, corre velozmente, y cuando llega a la valla, en lugar de saltar, pasa por debajo. El gran esfuerzo es que se resuelve en la nada. En el lado contrario, se encontraría, por ejemplo, si alguien vio el laboratorio de Dexter, cuando Didi aprieta un botoncito y todo el laboratorio se destruye. En ese caso, se enfatiza la pequeña acción y las consecuencias gigantescas. Bien, si recordamos por un momento a Lips, de quien hablamos en la primera sesión, él solucionaba este problema redefiniendo a lo que se refiere por la nada, o lo insignificante, y era como algo que no tiene sentido fuera de aquello que lo originó. No importa si realmente es grande o pequeño, sino que para nuestra percepción no tenga sentido, no se ajuste a lo esperado. Pero, ese era Lips, ¿no? Ahora, lo que dirá Bergson es que esta definición que reduce la comedia a una de sus formas es equivocada. Sino que aquello a lo que debemos prestar atención es al hilo conductor en ambos casos, que es, dice, el singular artificio mecánico que se transparenta a través de una serie de causas y efectos. Si pensamos, por ejemplo, en esas máquinas que crean para videos de YouTube, en donde comienzan poniendo una canica que rueda, que baja por una balanza, que activa un encendedor, que quema una cuerdecita, etc. Este artificio, lleno de causas y consecuencias, es la base de la comedia una vez que se lleva la vida. Si aquella canica, aquella balanza, aquel encendedor, fueran personajes de una comedia, entonces estaríamos frente a lo cómico visto desde la idea básica de Bergson, que es lo cómico pretendiendo ser la vida. Lo cómico es lo mecánico pretendiendo ser la vida. Ahora bien, a continuación se pregunta Bergson por qué nos reímos de ese artificio mecánico, es decir, de aquel que crea una desproporcionalidad entre causa y efecto. En este punto, Bergson resume más o menos las ideas de su ensayo anterior, que vimos en la sesión pasada. Entonces lo que haré será, más bien citar este pequeño párrafo resumen, y si alguien desea una explicación más detallada de las ideas, los remito al video de la charla anterior. Entonces, Bergson dice, Ese rígido mecanismo que alternativamente sorprendemos como un intruso en la continuidad de las cosas humanas, tiene para nosotros un especial interés, porque representa como una distracción en la marcha de la vida. Si los acontecimientos pudiesen atender constantemente a su propio curso, no habría esas coincidencias que hemos señalado. Ni esos encuentros, ni esas series circulares. Todo marcharía hacia adelante en un progreso continuo. Si todos los hombres estuviésemos siempre atentos al curso de la vida, en continuo contacto con los demás, y con nosotros mismos, nunca parecería que las cosas se mueven por hilos o resortes. Lo cómico es aquel aspecto de la persona que le hace asemejarse a una cosa, ese aspecto de los acontecimientos humanos que imita con una singular rigidez el mecanismo puro y simple, el automatismo, el movimiento sin la vida. Expresa pues lo cómico, cierta imperfección individual o colectiva que exige una corrección inmediata, y esta corrección es la risa. La risa es pues, cierto gesto social que subraya y reprime una distracción especial de los hombres y de los hechos. Bien, como mencioné, a quien desee una mayor explicación sobre estas ideas lo remito al video anterior. Más bien prosigamos con lo que estamos hablando en este video. Bergson continúa entonces esta parte del ensayo sobre lo cómico de las situaciones realizando otro procedimiento. Hasta el momento lo que hizo fue centrarse en ciertos objetos infantiles de los cuales abstraía una forma y más tarde y que más tarde nos haría reír en la comedia, ya no en la infancia. Ahora, lo que hace es abstraer primero procedimientos que explican las maneras en las cuales la comedia es distinta a la vida y los analiza. Eso es lo que va a hacer ahora. Estos procedimientos de la comedia son la repetición, la inversión y la interferencia de series. Comencemos con el primero. La repetición de las situaciones es una técnica común en la comedia. Bergson inicia poniendo un ejemplo de ello en la vida. Imaginemos que nos encontramos por la calle con un amigo que no veíamos desde hace tiempo. Más tarde lo volvemos a encontrar en una tienda y más tarde en el banco y después en el cine todo el mismo día. En algún momento tanto nosotros como nuestro amigo nos comenzaremos a reír por estas coincidencias. Lo mismo sucede en la comedia. Se repiten situaciones similares aunque no exactas. Una manera de lograr esto sería, digamos, repitiendo la historia de los amos con los sirvientes. Pero, mientras que el amo, por ejemplo, pronuncie un discurso amoroso bien conformado y placentero, el parlamento de los sirvientes se encuentra lleno de calimatías o de referencias sexuales. En todo caso, pueden emplearse muchas maneras de repetición en la comedia, con otros personajes o con los mismos, etc. Lo importante sería el fin que persiguen estas repeticiones. En palabras de Bergson, el objeto es siempre el mismo, introducir en los acontecimientos un cierto orden matemático, dejándoles, no obstante, el aspecto de verosimilitud. Es decir, de la vida. En otras palabras, encontramos de nuevo allí lo mecánico, lo matemático, pretendiendo ser la vida, que es aquello a lo que se refiere con verosimilitud. El segundo procedimiento que analiza Bergson es la inversión. Una forma fácil de explicar la inversión sería como un tipo de repetición en la cual en la cual se han revertido los papeles. Cuando el asaltante utiliza un cuchillo y se le cae para que la víctima agarre el cuchillo para que después se le vuelva a caer y lo agarre el asaltante y se comienzan a revertir los papeles, en ese caso está la técnica de la inversión de la comedia. Sin embargo, un punto que toca Bergson es que no es necesario para que la inversión funcione que ambos casos se presenten en la misma escena, sino que basta con que estén presentes en la imaginación. Por ejemplo, la imagen de un reo dando clases de moral a los jueces o, por ejemplo, un ladrón siendo robado. En otras palabras, algún aspecto del mundo al revés. No es necesario que veamos al juez dando una lección de moral a un reo y que después el reo se la dé a él, sino que simplemente imaginamos que el juez en algún momento ha dado una lección de moral a alguien que ha sido un reo y solamente a la inversión de los papeles se cuenta como inversión que no hay necesidad de que se repita dentro de la misma escena. El tercer procedimiento es aquel que Bergson llamó la interferencia de las series y la regla que formula para definir este procedimiento es la siguiente. Toda situación es cómica cuando pertenece a dos series de hechos absolutamente independientes y se puede interpretar a la vez en dos sentidos totalmente distintos. El primer procedimiento de la comedia que encaja con esa descripción es el equívoco. El equívoco lo define Bergson como una situación que presenta dos posibles interpretaciones. Una posible, aunque equivocada, que le dan los personajes y otra real, que le dan los espectadores. Ejemplos de esto podrían hallarse en cualquier comedia, pero también en la forma de las bromas. Hace unos años se popularizó un video en donde gastaron una broma a un hombre que se paraba en la calle y le gritaba piropos a las mujeres que pasaban. La broma consistía en vestir a su propia madre con ropa ajustada, etc. Y una vez que este hombre le gritara, ella revelaría quién es de verdad. Bien, en este video lo gracioso está en que los espectadores sabemos quién es la mujer, sabemos que es la madre del tipo y contamos con que este hombre no lo sepa. Este engaño es el que produce el equívoco y lo cómico de la situación. Sin embargo, en este caso el reconocimiento se da de manera inmediata. La madre revela quién es. En una comedia más bien lo que sucedería es que se extendería el equívoco por varios actos, por ejemplo, digamos que la madre realmente se vista así por alguna razón externa a ello y no quiere ser reconocida. Por lo tanto, debe fingir que no conoce al tipo y seguir su camino. El hombre entonces la seguirá, verá a dónde entra, se enamorará de ella y la revelación solamente llegará al final, después de la serie de situaciones cómicas. Por otra parte, el equívoco es solamente una de las formas de la interferencia de las series, pero no la única. Hay maneras diferentes en las cuales dos series de acontecimientos pueden superponerse, por ejemplo, con la semejanza de hechos pasados con actuales. En una entrevista a Monty Python, por ejemplo, ellos cuentan cómo es que cuando trabajaban en Alemania los llevaron a conocer Auschwitz. Llegaron, se bajaron del carro y su guía fue a preguntar por el ingreso y le dijeron que estaba cerrado. Entonces, uno de ellos, de los integrantes de Monty Python, grita desde atrás, ¡Diles que somos judíos! Y todo el mundo se rió y al final los dejaron pasar, a pesar de que estaba cerrado. En ese caso, por lo tanto, se están asemejando dos situaciones completamente diversas. Unos comediantes que quieren entrar a ver los antiguos campos de concentración como una atracción turística y el holocausto unas décadas atrás. En fin, cualquier tipo de interferencia de dos series de acontecimientos entra dentro de este tipo de procedimiento. Por ejemplo, una boda en una oficina que se encuentra ocupada con papeleo. Entonces, todos los asistentes, que son los mismos trabajadores, se distraen, leen memos, los novios tienen que hacerse a un lado para dar paso a la fotocopiadora que está detrás, etc. Henry Bergson concluye esta sección reiterando un poco su premisa inicial. Ya sea por repetición, inversión o interferencia de series, el objeto del bodevil o de la comedia es obtener la mecanización de la vida, tal como yo os he explicado antes. La segunda parte de este ensayo trata de lo cómico de las palabras, que, admite Bergson, es una definición un poco artificiosa, ya que mucho de lo cómico explicado hasta el momento depende también de las palabras, en el sentido de que los diálogos serían una parte constituyente de él. Lo cómico de situación también utiliza las palabras para que se comunican las ideas, las repeticiones, etc. Entonces, no es que el elemento verbal no aparezca en los otros tipos de lo cómico. Lo que sucede es que, dice Bergson, hay que distinguir entre lo cómico que expresa el lenguaje y lo cómico que crea el lenguaje mismo. Una forma más clara de explicar esto es que la clase de comicidad que expresa el lenguaje podría traducirse a otro idioma, mientras que la que crea el lenguaje mismo sería intraducible. Ahora, algo adicional que hay que preguntarse es si nos reímos de lo enunciado o de la persona que enuncia. Y de esta forma Bergson separa dos términos, lo ingenioso y lo cómico. Dice, me inclino a creer que una palabra es cómica cuando nos hace reír de quien la pronuncia e ingeniosa cuando nos hace reír de un tercero o de nosotros mismos. Entonces, a partir de allí Bergson comienza a explicar su idea del ingenio. Para Bergson, el ingenio es una manera dramática de pensar. Se muestra en comentarios que, de alguna forma, crean una escena cómica potencial. ¿Qué quiere decir esto? Quizás explique mejor con un ejemplo. Una madre le dice a su hija enferma, Siento que me duele tu pecho. Este comentario será ingenioso porque lleva a una escena sería cómico. Esa sería la idea. Piénsese en la obra de Molière El amor médico. Llega el doctor y, en vez de examinar a la hija, le toma la presión al padre y determina que la hija debe encontrarse muy mal. En la opinión de Bergson, los que han tratado de definirlo ingenioso antes de él han fallado, ya que hay muchísimas maneras de ser ingenioso y, si no se pone lo ingenioso en relación con lo dramático como un esbozo de una escena y, en especial, con lo cómico, se pierde el hilo conductor que podría esclarecer su naturaleza, la naturaleza de lo ingenioso. Ahora, siguiendo este razonamiento, Bergson plantea que, no habiendo entonces una diferencia esencial entre lo ingenioso y lo cómico de las palabras, podría comprenderse a lo cómico de las palabras de la misma manera, como la proyección de una escena. En ese sentido, lo cómico verbal no será distinto de lo cómico de las situaciones, sino una especie de extensión de éste. Retome entonces Bergson muchas de sus ideas anteriores en el libro y lo que hace es aplicarlas a la forma verbal. La primera manera en que la palabra puede ser cómica en sí misma es con la utilización de frases hechas. En la teoría de Bergson, lo cómico se produce por una rigidez en la vida, comúnmente similar a un mecanismo. En ese sentido, una frase hecha utiliza, sin pensar, como por automatismo, el lenguaje y por lo tanto es graciosa. El primer ejemplo que nos muestra es la expresión de Prathom, este sable es el mejor día de mi vida. La idea es que el mejor día de mi vida se comprende en francés como una expresión común cuando sucede algo bueno. Pero, en este caso, por la forma en la que esté planteada la expresión, es un sinsentido. Como un sable puede ser el mejor día de tu vida si un sable no es un día. Hace muchos años, ese también fue un fenómeno en el tiempo en que el presidente de Estados Unidos era George Bush, quien tenía unas frases muy poco afortunadas. Una vez dijo lo siguiente, que me parece muy interesante. Lo que los republicanos debemos representar es el crecimiento de la economía. Debemos hacer al pie más alto. We ought to make the pie higher. Lo que claramente quiso decir es que deberían hacer que el pie sea más grande. Make the pie bigger. Que es una expresión común cuando se habla de crecimiento económico. Sin embargo, parece que lo confundió con la frase anterior. Digamos, crecer más alto en vez de más grande. Y esto es además gracioso ya que un pie que está más alto es un pie más difícil de alcanzar para las personas. Para concluir con este punto, tomemos el ejemplo de Bergson del perezoso que dice no me gusta trabajar entre comidas. La oración es graciosa porque existe un dicho que es que no se debe comer entre comidas. Pero el perezoso dice no me gusta trabajar entre comidas. Bien, las frases hechas entonces son una fuente para la comedia verbal. El segundo punto que explica Bergson acerca de lo cómico verbal se desprende de una de las ideas planteadas en su primer ensayo. Esta decía nos reímos siempre que nuestra atención se desvía hacia lo físico de una persona cuando debiera concentrarse en su aspecto moral. En el caso del lenguaje será más bien cuando nos concentramos en la materialidad de una metáfora. Por ejemplo, Les Luthiers al describir a uno de los compositores ficticios que interpretan puede decir esta parte de la obra ataca el tema principal el cual sale ileso. O un ejemplo que pone Bergson un hombre hablando de un artista dice corre en pos del ingenio y otro responde voto por el ingenio implicando que no lo alcanzará. En estos dos ejemplos lo cómico se encuentra en una interpretación literal de lo que es una expresión figurativa. A partir de aquí entonces Bergson retoma los tres conceptos que hemos explicado anteriormente en lo cómico de la situación la repetición la inversión y la interferencia de las series y los aplica a lo cómico verbal. Comienza entonces con la inversión y la interferencia de las series y las desarrolla muy rápidamente. Dice que la inversión debe ser un procedimiento fácil ya que los profesionales del ingenio están siempre buscando la forma de revertir una oración buscándole otro sentido. En cierta forma la inversión se genera espontáneamente y el ejemplo que da Bergson es que se usa para refutar una idea en términos jocosos. Un señor fuma en su balcón y tira las colillas al balcón de abajo. La vecina le grita que por qué arroja las colillas sobre su terraza y el tipo le responde que por qué ella pone su terraza debajo de sus colillas. Es decir ha invertido inmediatamente la idea. No son las colillas las que se encuentran sobre la terraza sino la terraza la que ha sido puesta debajo de las colillas. Notaremos entonces en nuestra vida diaria este procedimiento en cualquier persona que tenga una tendencia al humor. Ahora la interferencia de las series en lo cómico verbal no es algo que Bergson explica muy detalladamente y no de ejemplos de ello. Lo que dice es que este procedimiento se encuentra en frases que pueden tener dos sentidos pero lo que está sucediendo realmente es que son dos frases distintas que por coincidencia utilizan las mismas palabras. El ejemplo más fácil sería el retruécano y el más gracioso el doble sentido. Acá pondré yo un chiste como ejemplo ¿Sabías que despidieron a Juan de la morgue? No, ¿por qué? Porque le gustaba echarse unas frías en el trabajo. Bien acá se crea entonces un doble sentido ya que echarse unas frías podría ser una forma de decir tomarse unas cervezas emborracharse lo que sería una razón normal para que te despidan de un trabajo. Sin embargo ya que Juan trabaja en la morgue echarse unas frías podría tener una significación necrofílica. La interferencia de las series entonces se encuentra en este doble sentido en estas posibles dos interpretaciones. Por último Bergson se ocupa de la transposición que sería dice al lenguaje corriente lo que la repetición lo que la repetición no se va a hacer no se va a hacer no se va a hacer bien ahí puedo comenzar a transmitir de nuevo muy bien creo que se está transmitiendo veamos si se está transmitiendo para si tú puedes confirmarlo ya muy bien entonces continuamos bien perdón a los que estén viendo se cortó esto veamos sí por último Bergson se ocupa de la transposición que sería dice al lenguaje corriente lo que la repetición es a la comedia y acá la lógica que sigue es un poco extraña pero vamos a ver si la podemos explicar por un lado la repetición en la comedia consistía en volver a presentar situaciones que suceden de manera muy similar pero con personajes diferentes o en situaciones un poco diferentes entre los mismos personajes o bien los criados siguen el patrón de los amos o un mismo personaje se encuentra en una situación similar con varios otros consecutivamente bien algo así sucedería con lo cómico verbal cuando se varía el tono natural en que se expresan ciertas ideas aunque esta expresión natural se encuentre ausente ¿qué quiere decir esto? digamos que yo me compro un helado y que mi novia cuando yo no estoy viendo va y se come mi helado cuando me doy cuenta saco la envoltura del helado de la basura voy me paro frente a ella y comienzo a recitar la primera catilinaria de Cicerón para recriminarle el haberse comido mi helado ¿hasta cuándo Catilina continuarás poniendo a prueba nuestra paciencia? ¿cuánto más esa locura tuya seguirá burlándose de nosotros? etc. y continúo explicando así la alta ofensa que ha sido comerse a mi helado de hacerlo bien esto sería un ejemplo de transposición ya que estaría expresando ideas vulgares para recriminarle a alguien por comerse a tu helado en un tono diferente al natural bien entonces es un ejemplo de transposición pero ¿en qué sentido sería la contraparte de la repetición en la comedia? lo que sucede acá es que en la comedia se repetía la misma escena en un contexto diferente mientras que en la transposición se repiten entre comillas las mismas ideas en un tono diferente y pongo que se repiten entre comillas porque la primera iteración está ausente existe entonces una manera natural de expresar ciertas ideas y cuando yo les expreso en un tono diferente lo que hago es traspasarlas por más que la expresión natural nunca sea enunciada por mí mis palabras en el tono que les expreso son graciosas por referencia a esa expresión natural ausente por lo tanto la repetición en la comedia mueve una escena de un contexto a otro y la transposición en lo cómico verbal mueve ciertas ideas de un tono a otro esa sería la explicación y de ahí se desprende la siguiente ley que propone Bergson que dice se obtendrá un efecto cómico siempre que se transporte a otro tono la expresión natural de una idea bien lo que viene a continuación es una explicación de las formas más importantes de transposición en lo cómico verbal que incluye muchos conceptos clave para la teoría del humor y de la comedia la manera en la que los explicaré será a partir del sistema de Bergson pero hay que tener en cuenta que las definiciones y delimitaciones de esos términos no tienen ninguna especie de consenso diferentes autores las van a entender de manera distinta entonces la transposición es expresar ideas en un tono diferente al natural el primer par de tonos que analiza Bergson sería el más extremo el tomo solemne y el tono familiar más o menos dentro de esta diferenciación entra el ejemplo que di acerca de la primera catilinaria y de mi helado el tono solemne de Cicerón y el tono bajo que debería utilizarse para decirle a alguien que no se coma tus helados serían los dos extremos ahora bien debemos notar que la transposición de tonos puede ir en cualquiera de los dos sentidos si va de lo solemne a lo familiar el resultado será una parodia por ejemplo retomando la primera catilinaria como ejemplo como ejemplo de la alta oratoria imaginemos que recreamos paródicamente el discurso los actores se visten con trajes de la época hay un escenario hermoso entra Cicerón gravemente y comienza diciendo hasta cuando catilina seguirás haciendo huevadas no te das cuenta que nos llegas a todos al pincho bien esa sería una forma de parodia según Bergson la transposición de ideas del tono solemne al tono familiar de nuevo acá menciona Bergson que antiguamente se tendía a equiparar lo cómico con la parodia pero en su opinión la parodia sería solamente un tipo de transposición y de ninguna manera abarcaría toda la extensión de lo cómico ahora bien si vamos en el sentido contrario de lo familiar a lo solemne podemos comparar desde dos perspectivas en cuanto a la magnitud y en cuanto al valor si vamos de lo familiar a lo solemne en cuanto a la magnitud entramos en el terreno de la exageración pensemos por ejemplo en un vendedor tratando de venderle un tupper a una señora y comienza para ello a dar un discurso completamente solemne acerca de las maravillas de la refrigeración la maleabilidad e impermeabilidad del plástico del que está hecho el tupper como el epítome de la civilización y la industria etc. esta sería una exageración cómica que se manifiesta de manera sistemática el ensalzamiento del tupper bien si vamos en otra ruta no por la transposición de la magnitud sino del valor tendremos aquello que Bergson llama la respectability y lo escribe en inglés porque dice que esta es una técnica muy inglesa esa técnica consistiría en hablar de conductas inmorales de oficios viles en términos de absoluta respectabilidad el ejemplo que pone Bergson es el de una novela de Gogol en donde un alto funcionario le dice a un subalterno que roba demasiado para un funcionario de su categoría implicando que hay una tasa respetable que un funcionario debe robar hay una organización aceptable de la inmoralidad de forma similar se me viene a la cabeza un ejemplo de Les Luthiers en donde están tratando de reescribir el himno nacional y el compositor les explica a los políticos que a pesar de que el himno dice que los políticos son intachables en toda la historia se han cansado de robar a lo que uno de los políticos le responde nosotros somos incansables esta honorabilidad y diligencia para el robo sería un ejemplo de respectabilidad como forma de transposición continuemos ahora con los tipos de transposición en los cuales los dos extremos no son lo solemne y lo familiar sino lo real y lo ideal entre lo que es y lo que debiera ser en opinión de Bergson lo que de aquí se desprende son las dos formas de la sátira la ironía y el humor que definiremos a continuación la ironía sería la transposición de lo ideal sobre lo real sería describir cómo deberían ser las cosas y fingir que se cree que así son realmente volviendo al ejemplo de la política sería describir las virtudes de los políticos peruanos su inteligencia su ética de trabajo bondad incorruptibilidad etc una perfección humana que se acerca a los semidioses digamos una imagen del cielo en la tierra y al mismo tiempo que se describe esta idea se pretende creer que así es en la realidad que eso ya es así de por sí esta sería la ironía que tendría además un carácter oratorio se constituiría como un discurso epidíptico en la dirección contraria tendremos el humor el humor sería traspasar lo real a lo ideal es decir describir minuciosamente aquello que efectivamente es y pretender que así es como debiera ser pensemos por ejemplo en la explicación de una escena de un policía recibiendo una coima en términos de la fluidez de la justicia como la coima puede considerarse un pago inmediato de la munta y potencia la economía local de forma inmediata ya que el policía después va y compra unas cervezas para sus amigos también acorta entonces las desigualdades entre los distintos estratos de la sociedad ya que acerca a los representantes de la justicia a los criminales que deben combatir y así haría un sentimiento de empatía entre ellos bueno etc en fin lo que el humor sería entonces sería una explicación minuciosa casi científica de la realidad que además asevera que su funcionamiento en la forma actual es ideal y perfecto entonces los tipos de transposición entre lo real y lo ideal serían la ironía y el humor ambos tipos de un concepto mayor que sería la sátira por último un tipo más específico de transposición de tonos utilizarían los distintos lenguajes de las profesiones pensemos por ejemplo en un documental de Animal Planet narrado como si fuera un evento deportivo el león se prepara se prepara y salta y el potrillo de cebra corre corre pero el león se va acercando ambos competidores lo dejan todo en la pista ahí viene la madre de la cebra corre hacia el león y lo intercepta que despliegue de talento en esta competición Mike etcétera bien a este tipo de transposición Bergson no le pone ningún nombre sino que más bien afirma que puede existir muchas maneras en las que se manifiesta esta técnica de lo cómico verbal y que sería imposible clasificarlas todas los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento serían entonces los más comunes pero de ninguna manera agotan las posibilidades con esto entonces concluye Bergson su análisis de la comedia de situación y de la comedia verbal no sin antes reiterar entonces sus ideas generales acerca de que lo cómico es lo mecánico pretendiendo ser la vida etcétera que ya creo que hemos tratado lo suficiente bien muchas gracias con eso concluyo muy bien muchas gracias Pablo muchas gracias por tu exposición ha estado bastante detallada y muy bien ejemplificada especialmente la parte de Catilina y esto último bueno de las catilinarias de Ferón y esto último de narrar una escena de Animal Planet como si se narrase un partido que por cierto ya está cerca ya está cerca uno en muchos minutos menos de ocho minutos este bueno esta vez no ha habido no ha habido comentarios no ha habido preguntas por lo menos por la parte de Anábasis no sé si es que desde tu Facebook del mío tampoco ha habido comentarios con preguntas pero yo sí quería hacerte una una pequeña una pequeña pregunta no contarte un poco el otro día estuve viendo una un sketch ¿no? de de Olmedo no si me parece que es que es Olmedo en este caso no es un sketch de la tuerca que se llama la mordida ¿no? la mordida viene a ser me parece para los argentinos la jerga que utilizan para llamar a la coima ¿no? a eso que se cobra ¿no? tienen ellos una cuenta se cobra un poquito de más y de ahí es que sacan un poco de plata que se quede el funcionario ¿no? entonces el chiste aquí está en que claro ¿qué pasa? que necesitan un pequeño foquito ¿no? y el portero manda al técnico ¿no? le dice oye mira necesitamos un foquito ahí tienes que cambiar ¿no? le dice mira vas a ir donde donde mi jefe donde mi superior y le vas a decir que necesitas 20 australes ¿no? este son 20 australes esto cuesta 5 yo me quedo 10 y usted queda 5 entonces son 20 australes se dividen entre lo que va a comprar el foquito lo que se va a quedar el técnico por el pago y lo que se va a quedar este pata que lo está supuestamente contratando ¿no? y esto se repite como 5 veces al final termina costando un millón de australes el foquito ¿no? pero claro en ese proceso ¿no? de ir subiendo de ir ascendiendo de un jefe a otro pasa por el jefe de marketing el jefe de cuentas etcétera y en la parte del jefe de marketing ahora que lo mencionas ¿cómo lo clasificarías tú? viene el jefe de marketing y le explica le dice que no, es que esto no solamente es un tema de un foquito le dice esto hay que cuidar hay que cuidar la imagen de la empresa cuando se ha visto que una empresa con pretensiones internacionales hace una factura miserable de mil australes esto es un chiste dice no, aquí hay que gastar 400 mil australes por lo menos ¿no? y esto se va a dividir de esta manera de esta manera y claro y todo está todo está ribetado por el patita que lo acaba de contratar el inicio y pasa cada rato cada vez que asciende de jefe asciende de oficina le dice no me vayan a dejar afuera de la mordida hasta que llegan al jefe máximo que bueno que él se niega pues a firmar porque está pues ya en la ruina le van haciendo esa payasada una vez tras otra ¿cómo se clasificaría esto de explicar ¿no? o de maquillar un gasto mínimo como viene a ser un poquito ¿no? pero exagerarlo ¿no? con tal de querer cobrar más ¿no? ¿cómo encaja dentro de estas de esta tipología ¿no? de situaciones que nos estás que nos estás este explicando hay algo muy interesante ¿no? porque justamente el sketch que has explicado tiene dos partes digamos tiene la parte de lo cómico de situación que sería la repetición ¿no? la repetición de la misma escena entre distintos personajes en como comienza a ascender la cadena claro se va exagerando claro esa sería digamos la repetición de la escena entre personajes que haría parecer que todo esto es más bien una especie de jueguito mecánico ¿no? que va siguiendo que va siguiendo una lógica de causa y consecuencia pero aparte de eso en la parte del jefe de marketing tendrías algo que Berson llamaría la respectabilidad esta idea de pensar o hacer una transposición en cuanto al valor en cuanto a ¿cómo decirlo? plantear en el sentido de que un acto vil o un acto inmoral sea perfectamente respetable y se finge creer que eso es así ¿no? que en realidad no están robando sino que más bien le están dando prestigio a la empresa por pagar más una cuestión así sí es claro muy interesante te lo voy a pasar ahora porque en verdad es muy chistoso ¿no? porque claro este mismo juego de explicar por qué están inflando la ¿cómo se llama? la cuenta lo hace cada uno de los jefes ¿no? claro uno le dice que es para porque hay que pagar un seguro ¿no? para el técnico si le pasa algo le pregunta ¿y usted cuántos hijos tiene? y a la hora que le explica toda su vida le dice no pues esto hay que sacarlo con una póliza de 120.000 australes ¿no? y el pobre técnico se emociona ¿no? 120.000 australes para mí no por supuesto que no hombre esto va a quedar en el papel muy bueno muy bueno bueno esa era la porque ha estado todo muy claro ¿no? ha sido una una clasificación bastante bastante clara y muy bien ejemplificada bien entonces este pues nada creo que todo esto ha sido todo por este domingo ¿no? quería así antes de antes de que de dejar de transmitir avisar a los que nos están viendo que los días 28, 29 y 30 de junio que caen justamente lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche por el Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú se van a transmitir bueno van a transmitir una serie una serie de conferencias para homenajear el centenario del nacimiento de Javier Sologuren del poeta peruano Javier Sologuren entonces los días 28 20 lunes 28 martes 29 miércoles 30 a las 7 de la noche por medio del Facebook de la Biblioteca Nacional la transmisión es en vivo ya no se lo pueden perder porque en realidad son temas bastante interesantes y bastante novedosos bueno eso ha sido todo por mi parte Pablo no sé si tú quieres agregar algo más no me parece que podemos dejarlo ahí podemos irnos a ver el partido ya después arreglaré el video para que no se vea digamos la parte que se cortó del medio y no se pierdan el homenaje Sologuren por la Biblioteca Nacional tu página de Facebook gracias a todos hasta luego hasta luego chau chau